¡Hola! Bienvenidos a mi canal, en el vídeo de hoy voy a hacer un haul de Sein, porque ya me lo estáis pidiendo, todos los veranos me lo pedís y ya estabais empezando a pedírmelo. Entonces, bueno, en uno de los cajones, en el cuarto, tengo yo todos mis bikinis del año pasado, pero me di que llegar un paquete de Sein, en el que creo que me pedí dos o uno, pero bueno, ya lo enseñaré. Ahora voy a enseñar todo lo que tengo, que son todos los del año pasado, que no os acordaré seguro porque no me acuerdo ni yo. Y pues, seguramente me estén bien todos, porque no sé, seguramente me estén bien. Así que vamos a empezar y voy a empezar a enseñaroslo, porque hay un montón, ¿vale? Tengo el cajón petado, ahora os lo enseño y pues vamos a empezar ya. Vale, resulta que estaban en el tercero, ¿vale? Aquí los tengo y me voy a poner aquí. Bueno, un poco lejos, pero ahora os acerco. Vale, voy a empezar por, bueno, por lo primero que pille, ¿vale? Hay algunos que son parte de abajo y parte de arriba separado, porque me venía bien pedirlo así, ¿vale? Vale, he empezado por este, que este nunca me lo he puesto porque siempre me ha estado grande. La parte de abajo, o sea, es que es enorme. O sea, mirad. La verdad, mirad. Desde la parte de abajo no me la pongo, pero la parte de arriba sí que me encanta. Porque es tipo así. Así. No me lo puedo probar porque obviamente me lo he quitado en el vídeo, pero es así. Con estas dos cuerdas. Por lo que no te lo quieres poner, pero yo siempre me lo he puesto sin cuerdas. Lo voy a dejar colocado que luego me madrilla. Vale, seguimos por este mismo. Este es chulísimo. La parte de arriba es así. Aquí el año pasado no me lo puse casi nada. Por no decir que nada, porque me llegó a último. O sea, cuando ya ni casi iba a la piscina, ¿sabes? Cuando hacía ya más frío. Y la parte de abajo es así. Esta sí me gusta más. Lo voy a poner así. Así no es, es así. Y voy mucho lo tiene aquí como esto. Qué chulísimo, a mí me encanta. Espero ponérmelo más este año porque el año pasado me lo pude poner básicamente nada. Esto es un poco raro, ¿vale? Es como... Es así. Y aquí te lo atas súper bien así. Que se queda segundo. Y aquí haces un cruce así. Mira, no sé. Pero es que es así. Es algo así raro. Que queda muy chulo. Y luego ya con esta parte... Sí, esta parte yo creo que no me la he puesto nunca. O sea, lo he puesto como al ser negro. Que mirad, es súper grande. Pero al ser negro lo he puesto con una parte de abajo del color que sea. Porque es que he pegado con todo. O sea, por eso tengo muchos bikinis que son de un solo color para poder combinarlos entre ellos. Vale, seguimos por este. Bueno, este es un poco raro para así de ver. Que la parte de arriba así. Así. Con esto al aire. Y la parte de abajo. Es una blanca normal. Normalísimo. O sea... No sé quién es blanco total. Aunque nunca me lo pongo blanco entero. Lo voy combinando con... Con casi todo. Por ejemplo, este de arriba me lo pongo con la parte de la blanca. Con la negra, con todas. Obviamente pegue, ¿sabes? Vale, es que es un poco lioso. Esperad. Vale, ya. Creo que es así. Vale, es así. Es así. Es como este triángulo y este así. Es un poco lioso, pero bueno. En mi Instagram creo que tengo fotos con este. Y pues ese me lo pongo con la parte de abajo. Esta. No sé si va con esta. Bueno, que es de mariposas. Que obviamente esto ya no me lo voy a poner. Porque ya no me gusta, ¿sabes? Había pasado así, pero... A lo menos no sé. No me parece igual de bonito. Luego, esta parte de arriba. Queda así con... Por aquí el brazo. ¿Sabes? Por aquí. Queda como así. Y también los tirantes. Pues era con el de las mariposas también, pero... Mmm... Me lo pongo con cualquiera, ¿vale? Esta parte de arriba no es ni mía. Era de mi hermana, pero... Otra parte de arriba. Sin más. La tengo ahí suelta. Vale, seguimos por... Este. Este me encanta. O sea, es esta parte de arriba así. Preciosa. Con esto. O sea, es súper básico, pero me encanta. Es súper bonito. Es un marrón así con un nudito aquí. Súper... Pero que súper básico. Pero es muy bonito. O sea, queda... Súper bien. Y seguimos por... Esto no sé qué hace aquí. Esto es de mi hermano. No sé por qué lo tengo yo. Ahí seguimos por esta parte de arriba que también la tengo suelta, pero es así. Y se coge atrás. Muy chula. Es el estampado y todo. Ah, bueno. Lo tenía puesto con esta parte de abajo, no idea también. Esta parte de abajo literalmente tú la pones como tú quieras porque va con nudos. O sea, literal, va suelta. Va así. Así que sería como talla única, mi amor. Luego este. Este de hace no sé cuántos años. Lo tengo aquí, pero ya no me lo pongo. Esta parte de abajo. Vale, todo lo que quieras absolutamente. Todos son de seis, ¿vale? Todos. Esta parte de abajo. Esta parte de arriba, pero este era de cuando yo era pequeña. Está chulísimo, la verdad, pero... Esto ya no me cabe, ¿vale? Bueno, el siguiente es esta parte de abajo. Súper alta, por eso no me gusta mucho porque es altísima. Con esta parte de arriba normalita. Así. Vale, seguimos, quedan un montón. Luego esta parte de abajo. Que también te lo pongo con... Una etiqueta. O cualquiera de parte de arriba. Y la parte de arriba es esta. O normalita, bueno, ¿qué ves? Normalita, así. Triangular. Y se trata de todo de arriba. Como de abajo, o sea... Que... Te va a estar bien, si o sea. Vale, seguimos por... Quiero decir, como de hojas. Pero bueno, este también. Pero este, no sé si me cabe este, creo que sí, ¿no? Que no recuerdo yo cuándo me he puesto yo esto, ¿no? Vale, no, esto no me cabe. Lo tengo ahí. Y bueno, este es como... Con esto abierto. Bueno. Ya solo me quedan dos bikinis. Y los dos... Ya se están hechos para mí. Y bueno, solo hay dos que no me caben. O tres. Pero todos los demás... O sea, tengo la cámara mismo. Que ahora la enseño. Pero todos los demás me caben. Vale, es esta parte de arriba que me encanta. O sea, es chulísima. Con un agujero aquí. Este estampado me encanta. Además queda súper bien. Esta parte de abajo. Que tiene esto como abierto, ¿vale? Aquí es que en verdad lo pusimos así colocado por poner. Porque la verdad no puedo poner con cualquier parte de abajo negra que tengo. O con cualquier parte de abajo blanca que tengo. O sea, queda igual de bien. Esto. Así. Con la que os acabo de enseñar. Que con esta blanca... Podría quedar mejor eso con la blanca, ¿sabes? Bueno. Ya eso depende de cada uno. Como lo quiera... Intercambiar. Bueno. Y voy a enseñaros ya el último bikini. Que es este. Que tampoco me lo puse porque me vino en el paquete. Que me vino el bikini este. Y pues pues no me lo pude poner. Mucho, pero es... Bueno, mucho no, que no lo puse. Este. Muy chulo. Me encanta, este me encanta. Con la parte de arriba. Muy, muy, muy bonita. Es que me encanta. Me encanta. Es precioso. Y bueno, así como está en mi cama. O sea, llenísima de bikinis. Y es que creo que todos me van a estar perfectos. Así que bueno. Yo voy a decidir ya el vídeo. Así que si os ha gustado este vídeo. No olvidéis en... Dale like. Suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.